Durante la Guerra Civil Española y al final de esta, en 1939, una enorme cantidad de refugiados españoles llegaron a México durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Entre ellos venían intelectuales del más alto nivel y distinguidísimos maestros, muchos de los cuales se quedaron en la Ciudad de México y Guadalajara, pero algunos llegaron hasta Tijuana a formar parte de los planteles escolares. Miguel Vargas Lló Ardebo nació en 1892 en Barcelona, España. Era licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid. Obtuvo la maestría en Lengua y Literatura Francesas por la Universidad de Montevideo. Fue director de la Normal de Guadalajara, España. Ocupó cargos públicos durante la República Española y fue diputado por el Partido Socialista Español. Junto con otro español exiliado, el célebre don Laureano Sánchez Gallego y otros maestros distinguidísimos, fundó también el Instituto Técnico Industrial, conocido como la Poli, que se convirtió en la escuela más importante de la región. Murió en 1975 en Tijuana, donde impulsó la inteligencia y la cultura entre jóvenes y la sociedad. María Luisa Vargas Lló Porrera, de Cortés Limón. Hija de otro exiliado español célebre también, don Modesto Vargas Lló, llegó muy joven a México en 1939. Terminó sus estudios de química en la UNAM en 1947 y en 1948, a invitación de su tío, se traslada a Tijuana y pasa a formar parte del Instituto Técnico Industrial en Agua Caliente, donde impartió clases por varios años y se ganó la admiración y respeto de sus alumnos, siempre con el recuerdo de España en su mente y en su corazón. Se casó con el maestro Jesús Cortés Limón, entonces su director de la secundaria federal, en donde la maestra María Luisa también dio clases igual que en la preparatoria federal de manera gratuita hasta su jubilación, estimulando diversas ocasiones estudiantiles. Ramón Alcaraz Gutiérrez Nació el 2 de agosto de 1913 en Colima, Colima. Inicia como maestro rural y después de impartir clases en Sinaloa y Mexicali, se traslada a Tijuana. En 1939, es electo líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la República Mexicana, con sede en Tijuana. Es maestro de la Escuela Miguel E. F. Martínez desde 1940. Fue director de las primarias 20 de noviembre y Lázaro Cárdenas. Funda además en 1941 la Escuela Miguel Hidalgo como una escuela modelo, encargo que le hizo el entonces gobernador Rodolfo Sánchez Tabuada, la cual habrá de dirigir hasta 1963, cuando es designado inspector escolar. Fue secretario de organización del Comité de Defensa Civil durante la amenaza de una invasión japonesa y norteamericana en Baja California en 1943. En 1965, impulsa la campaña para erradicar cantinas y centros de vicios cercanos a las escuelas. Ha desempeñado diversos cargos políticos, sociales y culturales. En 1982, recibió la medalla Ignacio Manuel Altamirano. Refugio Rolón Álvarez, miembro de una familia de muy distinguidos maestros, de los cuales destacaron varios de ellos. El maestro Refugio Rolón nació en 1925 en Mazatlán, Sinaloa. Llegó a Tijuana en 1945 e impartió clases en varias escuelas primarias y secundarias. Aficionado de las artes plásticas y la alta caligrafía, era además cuentista y escribió una serie de relatos publicados en revistas locales y regionales. Perteneció al rito mazónico y siempre será recordado por su amabilidad, su erudicción y su inteligencia. Rodolfo Salgado Pedrín, uno de los más destacados de la enorme playa de maestros, que la Baja California Sur envió a Baja California. Originario de Todos Santos, Baja California Sur, nació en 1913. En 1947 se muda a Mexicali y en 1948 a Tijuana. Participa en la creación del Estado de Baja California en 1953 y se convierte en inspector de la Cuarta Zona Escolar del recién creado Sistema Educativo de Baja California. Impulsó la creación de diversas escuelas en el Estado y en los niveles básico y secundario. Fue socio fundador de la Sociedad de Geografía Estadística, corresponsalía tijuana y del Seminario de Cultura Mexicana, correspondiente también de Tijuana. Formó parte del Comité Protector Juvenil y fue juez calificador de menores infractores. Formó parte de la Junta Patriótica, antecedente del Departamento de Acción Cívica y Cultural del Ayuntamiento de Tijuana. Fue también dirigente de las delegaciones sindicales que hoy aglutinan a los maestros de Tijuana. Fue el inspector fundador del Sistema Educativo Municipal. Fue el inspector fundador del Sistema Educativo de la Ciudad de Geografía Estadística,